Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 Me vi, te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Todo comienza tan bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Me cayó, me cayó, me cayó mejor Aunque quisiera gritar Que no, que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían Y miran a las dos de la mañana Y miran a la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso habla de invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor No se hacen el amor Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto Cómo derrumbaste en mí cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende de la luz Cien años contigo U ما neodos Neodos Cien años contigo Correcto Cien años contigo señor Queda hasta el infinito y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, vas y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo, a tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo, me dimos tú y yo, tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto, tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo, me gusta tanto Cien años contigo, no me dimos tú y yo Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poder irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a tocarte y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poder irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a tocarte y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a pedirte besarme Que después iré a robarte y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Te conocí en la vida Con el viaje menos bastaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes sin peas Te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominar es cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y ser presa de tus labios descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Te preguntan lo que soy, lejos soy faltaba En esas noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y con pa'una estaba acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que si tú te gustas, alejadamente el tiempo lo aprendí de ti Y que aguantarte, no llamarte, tomaría todas las cosas que hay dentro de mí Tampoco sabía que podré soñarte tanto ni desbaratarte y que se secara mi labio Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti te he logrado olvidar Hoy me vienes a empezar, pero es mi cara Y luego qué pasa Y yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Y que existieran otras manos que anotaron y superaron lo que antes sentí Tampoco sabía que podré llamarlo tanto Después de tu engaño, que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti No se ha acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste De que me quedé con un gas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre De importarte Tu estrategia infalible Piso tiene Y que te equivocaste Y que me quedé con el gas de expresar mis sentimientos Y que me quedé con el gas de expresar mis sentimientos Y que me quedé con el gas de expresar mis sentimientos Te equivocaste, pensaste que siempre iba a necesitar Déjate, culpa que no es indispensable Mi manera va a regresar, como si nada, con tu cara de fuego Qué bueno que volviste, tenía muchas ganas de decirte que no Un aplauso para mi, a la mamá, por favor Venga, un licorio, arriba Esta noche quiero, o si quieres de algo, no se trata ni de flores, ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad, para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto, te has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar, lo que yo pienso en realidad, cuando por tanto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano, que me resta del camino Son de años que me faltan siempre, te pases conmigo Te digo que me están curando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Quiero caminar de tu mano, pero ahora yo quiero escribirte lo que siento Escucha, escucha Quiero caminar de tu mano, pero ahora yo quiero escribirte lo que traigo yo entreguiéndote Si bien no estás es conmigo, te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo Venga, arriba Quiero caminar de tu mano, pero ahora yo quiero escribirte lo que traigo yo entreguiéndote Y así que habrá unos días, hermanos, esperaremos un poquito Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos los hereden nuestros niños Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos los hereden nuestros niños Eh, 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 eh Hoy me pides que regrese Tu no creces demasiado tarde Te ha cambiado de repente Para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar Que tú me hiciste No, nunca quise entregar Que tú me hiciste En ti eres otra oportunidad Te juro que te la daré Te trataré de perder para amanecer El día que yo era el maquinero Porque el mar es tu centro Y yo no sé qué Este día no iba a volver Aunque el hombre fuera de la luna No te creas que todo es posible No, no voy a olvidar Que tú me hiciste No, nunca quise entregar Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré Te trataré de perder para amanecer El día que yo era el maquinero Cuando las sirenas Que siempre siempre cantar El día que yo no volveremos ¡Gracias! 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 Sé muy bien que te vas si no piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás que ha llegado el momento en que quieres volar comparar otros huesos y formas de amar soy yo humano y lo entiendo no detengo tus anhelos de probar tu libertad de que existe alguien más que busca tu amor que es algo normal que estás en tu derecho y no lo puedo evitar pero no la beses como a mí pero no la toques nunca así pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí pero no la mires como a mí no la acaricies nunca así por tu bien lo digno porque así lo haces te vas a acordar de mí tal vez creas que estoy loca por pensarlo así por dejarte partir y alejarte de mí pero vida se te olvida que eres mi y tu partida solo es parte de vivir sé que existe alguien más que busca tu amor que es algo normal que estás en tu derecho y no lo puedo evitar pero no la beses como a mí pero no la toques nunca así yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí pero no la mires como a mí no la acaricies nunca así por tu bien lo digno porque así lo haces te vas a acordar de mí te vas a acordar de mí te vas a acordar de mí pero no la beses no la acaricies como a mí por tu bien lo digno porque así lo haces te vas a acordar te vas a acordar de mí te vas a acordar de mí aquí tengo la letra que cuánto me querías que mucho que cuando acabaría que nunca que si me dejarías y decías que no que si me cambiarías por nadie y si me cuidarías siempre amaba preguntarte hasta que tu voz desapareció pero me acostumbré a escucharte y creer todo de tus labios dejaste muchas dudas en mi corazón me las pregunto y las contesto también yo que cuando dejaré de amarte nunca que cómo voy a superarte no sé que gano con este coraje nada porque cuesta olvidarte pues porque llame no sé dónde voy para encontrarte dime cuánto falta aproximadamente para ya sentirme bien yo siento que hay años luz dame la cara y contéstame de una buena vez pero respóndeme tú sólo respóndeme tú mientras con ustedes joy buenas noches 완성 chsel siento que me desconecal siento que tocarme ahora Te da igual, te da igual Cada vez hay más temores De ese mundo me agrega en tus heridas Me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad No tiene que ser, pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia y quien está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastima Pero tengo que soltarte Que te dejo en libertad No quiero tomar rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres, pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia y quien está matando Sentirte a la verdad Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño Me hace más daño seguir contigo Y de que aún por mi calor Tú sigas teniendo frío No quieres, pero yo te amo No sé esa verdad Tu presencia y quien está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelvan a borrar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Porque hoy en mi tranquilidad Si es tan grande En mi paz Hoy te tuve encontrar Por qué tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con cantando en un cajón Porque eres el mejor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí y ayúdame a odiarte Porque te feliz de asaltar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar La culpable de esperar Dejarte es que amar Sin preguntar Porque eres el mejor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí y ayúdame a odiarte A las cosas que así No me trajes bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue en las tres No sé Me enreda Tratame más Ayúdame con esto Ayúdame con esto Ayúdame con esto Sonido Orgán Orgán Eres el mejor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí y ayúdame a odiarte A las cosas que así ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte besarme Yo luché contra el amor y entretenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Me invidaste, me negué Pero la curiosidad me atrapó y acepté Con la intención de invadir mi espacio a caminar Pero me tropecé con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada Y nadie te puede sacar Ya es muy tarde para dar tu cordura Para decirte lo Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser pura esmadura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me vas a matar 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 Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada Ni nadie te puede sacar Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Si no me vas a matar Si no me vas a matar Se mat teraz Por esa cruz madura, no quiero nada de ti Sólo ven y ayúdame con una luna No, no me escondas, no es necesario Pero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Espérame, no, no estoy segura Ya escúchame para ser tu sustantura No quiero nada de ti Sólo ven y ayúdame con una luna No, no me escondas, no me escondas No, no me escondas Para que me hiciste tú No, no me escondas Te acercaste y preguntaste como estoy Te metí cuando te dije lo mejor Pero en mi mente pasó Porque si no soy yo Quiero que me tocara ser la mujer de tu vida No tengo tus casas, pero hay que aprender tu poesía No, no me escondas, no me escondas, no me escondas No, no me escondas, no me escondas, no me escondas, no me escondas No, no me escondas, no me escondas, no me escondas No, no me escondas, no me escondas, no me escondas, no me escondas No, no me escondas, no me escondas, no me escondas, no me escondas No, no me escondas, no me escondas, no me escondas No me escondas, no me escondas, no me escondas Perdón por ver este luz donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me ibas a querer A querer Y sé que no te importa la buena Dios Es disculpar sin perdonar lo que dobió Hoy yo ya no sé que no hizo peor Si doy tu hueco voy a invitar tu corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que nunca esperé Perdóname, perdóname Las culpas son adiós por tu vista no sé qué Perdóname, perdóname Abrazarte, perdóname Perdóname, perdóname Mejor que enamorarme cada noche y día por no ver las señales quedan claras en tu piel te voy a acordarme a esta fantasía hasta la hora entera de que un día tú me ibas a ser bien y sé que lo mejor no me da yo es disculparse y perdonar lo que no yo hoy yo ya no sé que no es solero subir tu hueco por invitar tu corazón perdóname perdóname por haber llevado más de lo que tú querrías tener perdóname perdóname la culpa sona mía que tú que tú me academy en sí Duarte y da ahora estoy e da dependida perdóname Para pensar, sé que ya sé Que no, de sufrirás Por haber quedado más de lo que tú quieras Perdóname Perdóname La tu persona mía Que por esa noche tenga Perdóname Y al amor de la realidad Que tú me entiendes Y me vuelvo a enamorarme Con un fútbol de él Perdóname ¡Gracias! 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 No estar sola, quiero andarme a todas horas y fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas. Estoy un caso perdido, si quieres volver conmigo, te lo digo de una vez, eso no va a suceder. No estar sola, quiero andarme a todas horas y fingir que me caes bien cuando en verdad no me haces. Buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola Que me estira de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora Con tus tíos no me dirás Dijas todo lo que digas No me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola Y andar de a todas horas Y fingir que me caes bien Cuando es verdad y me provocas Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Eso no va a suceder Prefiero estar sola Que me estira de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora Con tus tíos no me dirás Dijas todo lo que digas No me vas a poder nunca convencer No prefiero estar sola No prefiero estar sola Que aguantarte a todas horas Y fingir que me caes bien Cuando es verdad y me provocas Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Se termina nuestra historia Y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo Que yo no sé Cómo quieres que sea fuerte Si te perderé Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va Cómo quisiera Ser más como ella En qué momento decidiste Dejar de amar Ella que te da Que yo no te pude dar Cómo he de decirte adiós Si de mi lado Ella te robó No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Ser más como ella Debido haberte amado más Y tal vez tendría su lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Y te vas Como quisiera Como quisiera A veces quisiera Ser más como ella Si siembras la duda Aquí en mi corazón Un día dices sí Y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón Para no desconfiar De todas tus promesas No me pidas cosas Que son imposibles Quiero todo o nada De una vez decide Porque me están matando Las dudas De no saber Qué va a pasar Por favor Un minuto Ponte en mi lugar Y ojalá Me resuelvas Esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me aclaras Qué pasa en tu mente Al besarme la piel Como diablos Me pides Que me sienta bien Si no sé Lo que significo Para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti No quiero detenerme Para encontrar vacío Mi corazón Para darme cuenta Que contigo No era yo Pensaba que el quererte Sería suficiente Sería suficiente Y no No fue No quiero detenerme Para huir decirte Que la vida Es mejor En tus brazos Si yo me desprendo El corazón No digas Que me quieres No significa No significa No significa nada Amor Porque en tus ojos Me encontraba Y tantas veces Me perdí Porque en el punto exacto De la oscuridad No supe más De ti Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido A mi vivir Y hoy no dice nada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada No quiero detenerme No Para encontrar pedazos de mi corazón Y otra vez romperme al darme cuenta Que era yo Que era que te daba todo Y eso no fue lo mejor No fue Porque en tus ojos Me encontraba Y tantas veces Me perdí Porque en el punto exacto De la oscuridad No supe más De ti Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido A mi vivir Y hoy no dice nada Esto es así Con corazones fríos No hay que jugarse nada Que no entre en ellos Ni un rayito en la mañana Y donde el amor Quiere de camino Y no encuentra su morada Por eso no te quiero nada Regresa tu mirada Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Así le di sentido Y hoy no dice nada Y hoy no dice nada Esto es así Con corazones fríos Hay que jugarse nada ¿Por qué no entre en ellos Ni un rayito en la mañana Y donde el amor Pierde camino Y no llega su morada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No, no Mírame De vez en cuando siento Que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso Que ya estoy muy cansada De estar sola Y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro atrás Y veo con miedo Lo mejor de nuestros sueños correr Mírame De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando sueño con alguna locura Y no quiero despertar Mírame De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame 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 De vez en cuando siento enloquecer Mírame 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 De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuerte en este En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que en Perú es un rayo de luz No se vuelvan los dos Vivimos atrapados en un juego de sal Tu amor es una sobra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer Y no logro escapar De un juego sobre pólvora Que puede estallar Y en el cinti tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Que nace una vez una historia infeliz Y ahora es solo un cuento de horror Nada que decir Eclipse total del amor ¡Érico de todo el amor! 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 Chau, tu tanto te lo mijos Y aunque tú me dirías que no Sabes que nadie es mejor que yo Chau, tu tanto te lo que dirías que no Ya preguntes si le contarás que tú caíste bajo Tú no eres nuevo en su encendido que haces todo y no te vas a quedar cuando estés en el año de querer que he pasado ella te va a esperar y no te vas a quedar con tu vida y el amor y para ser que esa apariencia se engaña y no te vas a quedar y no te vas a quedar y no te vas a quedar Ojalá, con todo el mundo sin hacer Que te queremos dentro de otra película Ojalá, con todo el mundo sin hacer Ojalá, con todo el mundo sin hacer Que te queremos dentro de otra película Porque yo... Ojalá, con todo el mundo sin hacer Ojalá, con todo el mundo sin hacer Ojalá, con todo el mundo sin hacer Que te queremos dentro de otra película Ojalá, con todo el mundo sin hacer Que te queremos dentro de otra película Que te queremos dentro de otra película Nunca pensé que te fueras a ir Yo juré que te hacía feliz Siempre intenté darte el alma y la piel Te quería entregar lo mejor de mí Así llegaste a seguir Volé y caí por ti Pero todo no fue suficiente Me manda perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Todo no fue suficiente Todo es nada hoy Quisiera olvidarte y termino Buscándote en cada recuerdo Que habita en mí Así llegaste a seguir Volé y caí por ti Pero todo no fue suficiente Me manda perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Todo no fue suficiente Todo es nada hoy Todo es nada hoy Te di sonrisas Quisiera escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Se apagó tu amor Todo no fue suficiente Todo es nada hoy Todo es nada hoy Dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres, si me quieres de llorar, si me quieres de sufrir, mírame que estoy sufriendo, por tu amor estoy perdiendo, y sin ti voy a morir, si quieres verme llorar, Dime que vas a dejarme, que no vas a abandonarme, y me piensas regresar, Dime que vas a dejarme, que por otro amor te mueres, si me quieres de sufrir, mírame que estoy sufriendo, por tu amor estoy perdiendo, y sin ti voy a morir, Dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres, si me quieres de llorar, Dime que ya no me quieres, si me quieres de llorar, dime que ya no me quieres, Si me quieres de llorar, si me quieres de llorar, Dime que ya no me quieres, si me quieres de llorar, Dime que ya no me quieres, si me quieres de llorar, Gracias por ver el video 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 Y te pido perdón Por haber esperado Demasiado De un perdido Todo comienza también Los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan en la boca Los amigos Los amigos No se extrañan todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos de la mañana Los amigos No se deberían Y yo me siento Y yo me siento Y yo me siento Y miran La misma cama Y los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso habla Te invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor No se hacen el amor Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mí cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende de reloj Cien años contigo Me dimos tu y yo Cien años contigo Oh, 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 oh Yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy Me te quiero más, más Me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso Me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Y no medimos tú y yo Tú y yo Los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto Tú y yo Los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Bien pegaditos Cien años contigo Me gusta tanto Cien años contigo Cien años contigo No medimos tú y yo Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Yo te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a tocarte Y a pedirte un beso Yo luché con el amor Que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Que después iré a tocarte Y a pedirte un beso Y yo lo sé Yo luché con el amor Y yo luché con el amor Que te tenía y se fue Y ahora Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte besarte Yo luché con un buen amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te conocí en la alegría como una bella que menos buscaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes sin creas, te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con su amor la mirada dominar es cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y ser presa de tus labios descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Porque lo aprendí de mí Y de pronto me he hecho y la pasión faltaba en esas noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y nunca aún he estado acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que si tú te gustas, Ariadna, no te encuentro lo aprendí de ti Y que aguantarme, no llamarte, tomaría todas las cosas que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía soñarte tanto ni desbaratarme y que se secara mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti te he logrado olvidar, hoy te vienes a buscar Pero es muy tarde Y luego qué pasa Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos que a tocarme superar lo que antes sentí Y tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Audio Junko Audio Junko Audio Junko Audio Junko Audio Junko ¡Gracias!